Hola, Leo. Hola. ¿Cómo estás? La verdad, mal. Ay, no me gusta verte así, Leo. De verdad, quiero que sepas que si algún día quieres platicar, aquí estoy para ti. Te lo agradezco mucho, Olivia. Pero por favor, hazme caso, Leo. Lo siento, Olivia, pero no me gusta que me traten como si sintieran lástima por mí. Oye, no me refiero a eso. Tú nunca me has hablado de esta manera. Pero ahora, como todo el mundo sabe que me engañaron, entonces vienes a mí queriéndome consolar y... Leonardo, no te pongas así, por favor, que yo solo te quiero ayudar. Pues no lo necesito, Olivia. Ah, y no quiero volver a hablar de lo que me pasó. Oye, ¿podemos platicar de cualquier otra cosa? Gracias, Olivia, pero me tengo que ir. Leonardo, por favor. No más, Olivia. Leonardo, espero que algún día puedas perdonar mi error. Eres un ser humano maravilloso y en verdad no creía mi suerte de estar contigo. Te juro que lo de Roberto fue antes de saber que querías algo serio conmigo. Entiendo que te sientas decepcionado de mí, pero si algún día me llegas a perdonar, te suplico que me busques. Te amo, Ana María. Gracias. No, no, no. Perdón por seguir dándote lata. Ya te dije que esta es tu casa. Y te puedes quedar las veces que quieres. Es que llegué a mi departamento y me sentí tan... tan solo, tan... Me duele mucho verte así. Lo peor es que me encontré una carta a Ana María. Una... ¿Qué es lo que decía? ¿Puedes creer que todavía la muy cínica me pone que me ama, en qué concepto tiene el amor la gente hoy en día? Pues realmente no sé. Es que mira, si en serio me amara, entonces no se hubiera ido con el primer tipo que se le pasara enfrente. Trata de no pensar en eso. Olvídate de ella. La verdad es que me siento fatal. Y te entiendo. Yo me sentí igual cuando me enteré que... que Elena me fue infiel. Y tú estuviste ahí, conmigo, apoyándome en todo momento. Bueno... Mira, lo mejor es que ya no recordemos ese momento. Tienes toda la razón. Eh... ¿Quieres una cerveza? Gracias. Eso. Oye, me da mucho gusto que Alejandra haya entrado al bufete. Yo creo que alguien nuevo siempre puede llegar a renovar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Alejandra nos va a hacer de mucho apoyo. No sé, pero siento que hay otros motivos. Oye, no uses tu agudo sentido de la aducción en mí. O sea, que no me equivoqué. Mira, la verdad es que desde que la conocí no he dejado de pensar en ella. Y luego, con el caso, quedé fascinado de ver lo profesional que es. ¿Eso qué quiere decir? Mmm... Alejandra me gusta muchísimo. Y creo que tengo posibilidades. ¿Por qué? Hoy me enteré que su boda con Carlos no se pospuso, sino que ya se canceló definitivamente. ¿En serio? Sí. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conquistarla. De hecho, hay algo que tengo que decirte. ¿Pasa algo? Alan me fue a buscar para que le llevara el caso a Carlos. ¿En serio? Sí. Mira, todavía no lo tomo porque tengo que hablar con Carlos para ver si debo o no representarlo. Entiendo. Pero si tú lo representas, estoy seguro de que lo vas a sacar libre. Mira, todavía no sé cómo está el caso y me sorprendió mucho que me buscara. Carlos no es tonto. Sabe que tú defiendes a la gente inocente, mientras que él defiende a quien sea con tal de cobrar. Sí, lo sé. Pero yo creo que es mejor que estés enterado, ¿no? Muchas gracias. Y si es que lo tomas por mí, no te preocupes. Mi interés por Alejandra es una cosa muy diferente al caso de Carlos.